Yeah, ajá, Jesucristo de corazón, de corazón, tierna en el sentinela, yeah, yeah, Yeddy Bautista, y seguimos aquí, desde el cuartel musical. Es tu amor que me llena, y que me fascina, es tu amor que me envuelve, y que me calienta. Es tu amor que me llena, y que me fascina, es tu amor que me envuelve, y que me calienta. Sabes que por ti me desespero, de tu lindo amor, y tu abrazas lo que quiero, yo quiero, tu regreso con el corazón sincero, tu eres mi sustento, mi fuerte fundamento. Nada se compara en este mundo a tu amor, tu me das el privilegio de habitar en tu calor, si tengo que pelear aquí tu me das el valor, y la gracia que me envuelve no la quita por favor. Si señor aquí estoy, donde quiera que voy, tu siempre me acompañas, en la noche y en la mañana, estoy enamorado y flechado por tu hazaña. Y no quiero separarme de ti, yo no quiero, de tu amor y tu calor, eso es lo que quiero, sabes que por ti me desespero, tú eres mi único amor, sin ti yo me muero. Es tu amor que me llena, y que me fascina, es tu amor que me envuelve, y que me calienta. Es tu amor que me llena, y que me fascina, es tu amor que me envuelve, y que me calienta. Has cambiado mi lamento, un gozo es lo que siento, nada me detiene en expresar lo que yo llevo, alabanza de oración, eso es lo que elevo, me siento emocionado cuando veo lo que veo. Que tal manera de amarme, y demostrarme, testigo es el cielo, y las tierras le expresarme, que solo te amo a ti, y mi vida es para ti, ya no puedo vivir sin ti, yo quiero estar sin ti. Mi corazón me ha motivado, de promesas me ha llenado, cuando estuve desechado, tú me has valorado, hoy vivo alocado, apasionado, hablándole al mundo entero, como me has cambiado. Y no quiero separarme de ti, yo no quiero, tu amor y tu calor, eso es lo que quiero, sabes que por ti me desespero, tú eres mi único amor, sin ti yo me muero. Y no quiero separarme de ti, yo no quiero, tu amor y tu calor, eso es lo que quiero, sabes que por ti me desespero, tú eres mi único amor, sin ti yo me muero. Es tu amor que me llena y que me fascina Es tu amor que me envuelve y que me calienta Es tu amor que me llena y que me fascina Es tu amor que me envuelve y que me calienta Es tu amor que me envuelve y que me calienta Así es, 100% nacional Desde Lima, Perú, para las naciones del mundo entero Es tu amor que me envuelve y que me fascina Eli Bautista, Bernardo y Sentinela Jesucristo, tú sabes que tú eres mi único amor verdadero